La rompió el cora, se volvió a ir Ella escribe a la mía, quiere salir Soltera, no sola en el VIP Vende a la cintura, si escucha este hit Patro tonto no está Este verano de juda se va Se acerca a la barra a pedir un vodka Su ex ya no importa, ella solo baila 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 Es la dueña de la vista No hay quien la despista Y ya nadie le quita la vista Vista La rompió el cora, se volvió a ir Ella escribe a la mía, quiere salir Soltera, no sola en el VIP Vende a la cintura, si escucha este hit Mientras baila este hit Vamos de la mano para el VIP Gozamos bien perra y mandamos la pic Para que se entere, jugamos en big league Pasan las horas, otros se enamoran No vuelve a buscarla pero está de ahora Baila y no llora, ella se valora Ya no vuelve con quien le rompe el cora Baila Es la dueña de la pista, no hay quien la despista Y ya nadie le quita la vista Vista La rompió el cora, se volvió a ir Ella escribe a la mía, quiere salir Soltera, no sola en el VIP Vende a la cintura, si escucha este hit Yo también quiero conocerte Yo también quiero conocerte, déjame saber tu nombre Vende a la mía, quiere salir Soltera, no sola en el VIP Vende a la cintura, si escucha este hit Vende a la cintura, si escucha este hit